A medida que avanza la cuaresma, también avanza en nuestro camino hacia la cruz y hacia la Pascua. Porque la cuaresma no es ejercicio en el mismo lugar. En los gimnasios hay algunas máquinas, por ejemplo, cintas, que permiten que uno camine sin avanzar. La cuaresma no es eso. Es un camino que lleva una dirección y que nos empuja hacia el misterio grande, el misterio por excelencia, el misterio del amor. Amor con todas las letras, amor con toda la fuerza, amor con todo el significado. Así que nuestra cuaresma, que es acompañar a Cristo, necesariamente nos lleva hacia donde fue Cristo. Y Cristo fue hacia Jerusalén. Y Cristo fue hacia el templo. Y Cristo fue hacia el Calvario. Y Cristo fue hacia la cruz. Y nosotros le vamos acompañando. Especialmente estas dos últimas semanas, van a tener abundantes textos en el Evangelio, en donde aparece Jesús en la confrontación con los líderes de su pueblo, pero sobre todo, en la confrontación con las raíces de pecado que subsisten en el corazón humano. Hoy, por ejemplo, tenemos en la primera lectura, un texto del capítulo 11 de Jeremías, que nos presenta el vivo contraste entre la actitud y el corazón de este profeta, y la manera como le tratan sus enemigos. Él se mira a sí mismo y se descubre como cordero manso que va siendo llevado al matadero. Si esto se cumplía en Jeremías, mucho más vemos que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, porque sin comparación, la inocencia y la mansedumbre de Cristo superan a las de cualquier otro ser humano. El Evangelio está tomado del capítulo séptimo de San Juan y lo que encontramos es a Jesús en el corazón de la Ciudad Santa, Jesús en el Templo de Jerusalén. Por supuesto, ir a Jerusalén, viajar a Jerusalén, implicaba para Jesús, como se dice popularmente, meterse en la boca del lobo. Era ahí, en esa ciudad que debía ser morada del Dios Altísimo, era en esa ciudad donde principalmente se habían afincado e instalado los principales enemigos de Cristo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, todos consideraban suya esa ciudad y consideraban en particular que el Templo era lugar seguro para ellos. Tan es así, que los saduceos, por ejemplo, tenían lo que se llamaba la policía del Templo, supuestamente para controlar que no fueran a suceder desmanes, azonadas, es decir, ese tipo de desórdenes, pero sobre todo, para mantener ellos mismos una situación que habían creado, situación favorable para ellos, parte de su juego político, parte de la defensa de sus privilegios. Y allá, en esas entrañas de corrupción, entra Cristo, para decir su palabra, para anunciar el Evangelio, para contar que Dios es otra cosa, que Dios no es ese aparato complejo, hipócrita, egoísta, que finalmente supone la traición a las Escrituras, que Dios es mucho más sencillo, mucho más cercano, mucho más vivo, mucho más compasivo. Intentaron prenderlo y no pudieron. Pero ya vemos hacia dónde va este camino. Que Jesús nos dé esa misma alegría de servir y amar y esa confianza en el Padre Celestial.